En esta ocasión vengo a hablaros de lo que es la latencia, que es el retardo en la comunicación, que es el pin, que es el lag. En definitiva, conceptos y parámetros que mejorándolos van a ayudaros a obtener una mejor videoconferencia, van a ayudaros a obtener una mejor conectividad en los videojuegos para aquellos que seáis jugones y otras muchas situaciones en las que es necesario obtener un buen pin, una mejor latencia de la que tenéis actualmente. Al final del video os daré 10 soluciones y una de ellas solo conlleva coste. Vamos a ver, normalmente la gente suele considerar que una conexión es buena en base a los megabits que tiene contratados. Si la descarga es de 600, joder, tengo una conexión de la leche. Y si encima la subida en vez de 300 es también de 600 o casi de 600, ya tengo una conexión de la leche. Entonces, normalmente se suele obviar un parámetro muy importante, que es la latencia. La latencia sí es cierto que no se utiliza en el 100% de las ocasiones que estamos utilizando internet, que estamos haciendo uso de la banda ancha contratada. Pero cuando hacemos uso de ella y la necesitamos es muy importante. Por ejemplo, en las partidas multijugador de videojuegos, que hay muchísima gente que juega a través de internet. Entonces la latencia es un factor, es un parámetro muy, muy importante. También es muy importante, como he comentado al principio, para las videoconferencias. Vamos a ver, el ancho de banda contratado es muy importante, porque efectivamente define lo que es el área de una tubería, por asemejarlo a algo, el área de una tubería. Entonces, cuanto mayor área tenga esa tubería, la sección de esa tubería, más datos por unidad de tiempo, más datos por segundo voy a trasladar. Entonces, por supuesto, es muy importante el ancho de banda. Pero otra cosa y otro factor muy importante es la latencia. Que la latencia es la velocidad de respuesta de la red, de internet, por así decirlo, a acciones nuestras. La velocidad de respuesta a acciones nuestras. Por lo tanto, ¿qué es la latencia? Lo voy a poner gráficamente. Imaginaros que este es mi ordenador. Y este es otro ordenador que está dentro de la misma red interna, área local, o al otro lado de internet. En Nueva Zelanda, en Australia, en China, en Alemania, en Estados Unidos, en Perú, donde sea. Entonces, la latencia es el tiempo que tarda un paquetito que yo he enviado desde mi ordenador hasta ese sistema, hasta ese ordenador, esa tablet, ese servidor que está al otro lado de internet, y regresa. Es decir, el tiempo que tarda el paquete en hacer este y este recorrido, ¿vale? La suma de ir y venir, eso es la latencia. Bueno, como a mí me gusta ser bastante gráfico con estas cosas y poner bastantes ejemplos de la vida real, voy a asemejar lo que es el ancho de banda y la latencia a cuando yo voy a hacer las compras. Imaginaros que tengo un supermercado aquí enfrente. Y digo, bueno, pues voy a hacer la compra. Y sé que mi capacidad normalmente es de tres bolsas por cada mano, ¿vale? De unos cuantos kilos, ¿vale? En cada bolsa. Entonces, yo sé que voy y al volver voy a traerme tres bolsas en cada mano. Seis en total. Entonces, esa es mi capacidad. A partir de ahí, pues ya igual no podría traer las andan y tendría que ir en coche. Entonces, esa capacidad que yo tengo para traer tantas bolsas es el ancho de banda. Y el tiempo que he tardado en ir al supermercado y volver es la latencia, el retardo, ¿vale? El desfase temporal de lo que yo tardo en ir y en volver. Que puedo tardar, imaginaros, 20 minutos, ¿vale? Y puedo traer seis bolsas, ancho de banda y el retardo. Imaginaros ahora que viene Arnold Schwarzenegger y me dice, pues mira, yo en vez de tres en cada mano puedo seis en cada mano. Muchos más kilos. Y encima, como tengo las piernas que tengo, pues voy a tardar en vez de 20 minutos, 10 minutos, ¿vale? Entonces, esto es la semejanza, un ejemplo muy práctico, que pongo en cuanto a lo que es el ancho de banda, que seguramente ya lo sabríais, y lo que es la latencia. Bueno, una vez definido lo que es el ancho de banda y lo que es la latencia con ejemplos prácticos, demasiado prácticos, idealizados, conviene definir cuáles son las unidades de cada una de estas variables. El ancho de banda normalmente cuando lo contratamos se suele medir, o no, lo suelen expresar en megabits con i latina por segundo, ¿vale? Suele normalmente aparecer en los proveedores de servicios de internet, en la contratación suele poner 600 barra 300 megabits por segundo. Eso suele significar que la primera cifra es la velocidad de descarga y la segunda es la velocidad de subida, ¿vale? Lo que nosotros, desde nuestro ordenador, desde nuestros sistemas, subimos a internet. Lo ideal es, bueno, cuanto más alto mejor, por supuesto, pero lo ideal es que ambas cifras sean las mismas, para tener el mismo caudal de subida que de bajada. Lo que es la latencia, la unidad de la latencia son milisegundos, ¿vale? Si ya nos fuéramos a los segundos, ya es que tenemos una latencia, un lag tremendo, ¿vale? ¿Qué es el lag? El lag no es lo mismo que la latencia. Me explico. El lag es cuando tenemos una alta latencia, ¿vale? Cuando en los videojuegos, por ejemplo, tenemos un lag elevado, ¿vale? Nos está lagueando, quiere decir que la latencia es elevada y no se juega bien. Cuando en las videoconferencias también hay un lag elevado, ¿vale? Se ve a trompicones, se ve con muchísimos cortes la videoconferencia, no se disfruta con ello. Esto lo comento teniendo un ancho de banda suficiente. Entonces, no siempre hay que fijarse en la velocidad, que sí, que ya a día de hoy las velocidades que tenemos para estas funciones de videojuegos y demás es suficiente, más o menos suficiente, y para las videoconferencias, sino también la latencia. Por lo tanto, ¿en qué áreas, vale? Y para qué necesito yo una latencia óptima, baja, mejorada para videojuegos, ¿vale? Es la diferencia entre obtener unos buenos o malos resultados en los videojuegos a través de Internet o a través del área local con otros compañeros. Es la diferencia entre morir o no morir. Si yo tengo una alta latencia, ¿vale? Mis paquetes tardan mucho más en llegar y volver, y por lo tanto ver yo lo que estoy ejecutando, ¿vale? En el terreno de juego. Con respecto a mis compañeros, es la diferencia entre morir o no morir. Porque si ellos tienen una latencia muchísimo más baja, en el momento que yo he disparado, porque lo he visto en mi monitor, quizás ese jugador ya no está donde yo lo estoy visualizando. O quizás ese jugador ya me ha disparado a mí y en unos milisegundos más aparezco yo muerto en vez de él, pensando que le he disparado yo antes. Entonces, es la diferencia entre morir o no morir. ¿Por qué pongo el ejemplo de los videojuegos? Porque es algo bastante gráfico y bastante común a día de hoy, y los que sois jugadores, pues lo entenderéis a la primera. Pero, sin duda, donde también es favorable y es crítico tener una baja latencia en telecirugía, en control de maquinaria en remoto, que tus acciones se vean reflejadas con inmediatez, ¿vale? Es muy importante, porque también es la diferencia entre provocar daños o no, o responder ante ellos o antes de que ocurran con inmediatez. Entonces, es muy importante ahí, en el control de drones, que a día de hoy es con radiofrecuencia, cuando simplemente el 5G, que una de las grandes virtudes va a ser la disminución brutal de la latencia, a uno o dos milisegundos, podremos interconectar, establecer conectividad entre los vehículos, que si frenan adelante, que el coche mío también responda inmediatamente, sin depender de mis reflejos, porque la latencia va a ser menor que mis reflejos. Entonces, en todas estas áreas es donde la latencia, vamos, la mejora de la latencia va a tener un gran impacto. Bueno, y os preguntaréis a algunos otros, ya lo sabréis, ¿y cómo mido yo la latencia? Vamos a ver, hay aplicaciones que te dan la latencia, ¿vale? Tienen una barra de estado, suelen tener una barra de estado donde te indican cuál es la latencia con respecto a lo que estás haciendo en esa aplicación, por ejemplo, en videojuegos. Hay una pantalla, ¿vale?, que normalmente te suele aparecer tu latencia y la de tus rivales o compañeros. Otra manera de mirar la latencia es desde Windows, ¿vale? Desde la línea de comandos, si tenéis alguna duda, en comentarios preguntármelo. Desde la línea de comandos, el comando ping, p-i-n-g, espacio, y poniendo la dirección ip, podéis ver la latencia, ¿vale?, el tiempo que tarda en enviarse y regresar un paquetito. Normalmente con el comando ping te suele dar cuatro medidas, ¿vale?, para sacar una media. Bueno, y sin más demora, ahora vamos a pasar a lo que tenéis que hacer y lo que yo os recomiendo que deberíais de hacer para reducir o mejorar lo que es la latencia. Darme un like ahí abajo, suscribiros y darle a la campanita. Ahora, punto número uno. En vez de tener ADSL, lo recomendable es disponer de fibra óptica. La fibra óptica que transmite la señal a través de la luz es mucho más efectiva a la hora de lograr una buena latencia que el ADSL, ¿vale? Que el ADSL, como trabaja con el par de cobre, lo que hace es transmitir señales eléctricas. Entonces, en este caso, es mucho más efectivo para lograr una mejor latencia la fibra óptica ante el ADSL. Punto número dos. Conectaros por cable en vez de por Wi-Fi. Siempre que podáis, por supuesto, hay ocasiones en las que no se puede. Pero siempre que podáis, en vuestras casas, en vuestras oficinas o donde estéis, conectaros por cable en vez de por Wi-Fi, ¿vale? Vais a notar una radical mejora en lo que es la latencia, ¿vale? Va a disminuir y va a ser también más estable. Cosa muy importante. Punto número tres. Ya lo comenté en el anterior vídeo del Wi-Fi. Si no lo habéis visto, aquí lo tenéis. Reubicar el router. Reubicar el router en un punto más céntrico de la vivienda, siempre que podáis, ¿vale? Es llevar el cable más lejos y ubicar el router en otro emplazamiento más céntrico de la vivienda. Cuatro. También comentado en el vídeo anterior del Wi-Fi, que publiqué hace una semana. ¿Cómo mejorarlo? Si vais a desplegar PLC con Wi-Fi o repetidores o amplificadores, ¿vale? Yo me aseguraría que estos, PLC con Wi-Fi o el amplificador repetidor, tuvieran la opción de conectar un cable, ¿vale? Un cable de red. Es decir, que la señal que están repitiendo, que están retransmitiendo, no sea solo Wi-Fi. Si estos dispositivos tienen la opción de meter un cable de red, mejor que mejor, porque os conectáis directamente ahí y vais a obtener una mejor latencia. Cinco. Aseguraros que cuando estéis haciendo uso de Internet y requiráis una mejor latencia, una bajada de la latencia, aseguraros, siempre que podáis, que vuestros familiares o amigos no estén viendo Netflix, HBO, no estén tirando de la Smart TV a través de series y películas o documentales de Internet. Revisar los dispositivos que hay conectados en vuestras redes, todo eso hace que se vea mermada la conexión a Internet y, por lo tanto, la latencia. Seis. Vamos a ver, siempre que podáis, reiniciar el router una o dos veces por semana. Esto lo que hace es liberar cachés, etcétera, etcétera, y renueva las señales. Entonces, al renovar las señales, lo que estamos logrando es cierta mejora en la conectividad. Siete. Cada vez que vayáis a necesitar una latencia baja, desactivar el Wi-Fi del router, ¿vale? Porque con el Wi-Fi activado se va a ver mermada la conexión por cable, pero sobre todo la latencia. Entonces, siempre que podáis, y que no vayáis a utilizar vuestros móviles y demás con Wi-Fi, desactivar la conectividad Wi-Fi del router, ¿vale? Entréis en el router, en la configuración del router, salvo que tenga algún botoncito externo que os lo permita hacer. Entréis en la configuración, desactivar Wi-Fi, ¿vale? Tanto el 2.4 como el 5 y ya obtendréis una mejora en la latencia. Ocho. Revisar y analizar periódicamente con un antivirus, un antimalware, que sobre esto ya os sabré hace 3 o 4 vídeos, más o menos. Revisar regularmente en busca de malware o viruses, ¿vale? Porque hay cierto malware que os puede ralentizar muy mucho la conectividad, tanto en ancho de banda como en latencia. Entonces, esto es muy importante. 9. Vamos a ver, esto no lo suelo recomendar. Aunque en muchas ocasiones, como todos hemos hecho prueba-error, en muchas ocasiones es un defecto. Aunque no lo recomiendo por temas de seguridad. Desactivar el antimalware en ocasiones también hace que se mejore la latencia, ¿vale? El pin. Entonces, lo dicho, no lo recomiendo, pero es otrocio. 10. Vamos a ver. Si estáis con Wi-Fi, porque no podéis hacer uso de cable, ¿vale? Estéticamente no queda muy bonito, o sí, según cómo os lo apañéis, pero científicamente está probado que poniendo una pantalla de aluminio al otro lado del router, es decir, yo estoy en un extremo de la casa y al otro extremo está el router, ¿vale? Pues si ponéis una especie de pantalla de aluminio al otro lado, no lo pongáis entre vosotros y el router, lógicamente, la ponéis al otro lado del router, esa pantalla lo que hace es intensificar algo la señal Wi-Fi hacia vosotros, lógicamente. Porque si la pusierais entre vosotros y el router, pues estaríais mejorando la señal con respecto al vecino, ¿vale? Entonces, lo suyo es que pongáis la pantalla al otro lado. Está científicamente probado, pero bueno, yo lo probé ya hace tiempo y sí lograba algo, pero no lo he probado a día de hoy, ¿vale? Pero funciona. Bueno, y el punto undécimo y último sería aquel en el que tenemos que modificar ciertos parámetros y variables dentro de Windows. Este punto no lo voy a desarrollar aquí, en este vídeo, ¿vale? Pero si tenéis interés por ello, ¿vale? Escribirme abajo en comentarios y preguntarme por él y os envío los artículos o los vídeos donde podéis encontrar el desarrollo de este undécimo punto. Este undécimo punto básicamente consiste en modificar ciertos valores del registro de Windows, ciertos parámetros de las políticas de seguridad de Windows y ciertas configuraciones, ciertos parámetros de la configuración de la conexión que tenéis activa, ¿vale? En los adaptadores de red de Windows, ¿vale? Bueno, pues con esta undécima propuesta termino el vídeo. Espero que os haya gustado. Son vídeos extensos, ¿vale? De alrededor de 10 minutos, un poco más, porque al final mi intención es transmitiros de la mejor manera posible todos estos conceptos, ¿vale? Podría ser mucho más rápido transmitirlos en 5 minutos, pero me dejaría muchísimas cosas de por medio. Quizás os generarían más dudas ciertas, cosas que os trasladaría, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por vuestro interés. Como he visto con los otros vídeos. Si os ha gustado este vídeo, dadme un like ahí abajo. Suscribiros y dadle a la campanita. Una vez que os suscribís, hay una campanita que lo que hace es enviar notificaciones cada vez que saco un vídeo. Muchísimas gracias.